Esa gata quiere el malandá ¡Nosotros somos! Willy, Willy, doble Willy Son ustedes el Ejote El Ejote, la pelona Nuestro camarógrafo Ejote El Ejote, la pelona ¿Yo quién soy? Ejote Vos sos la ojocuto ¡Ah! La ojocuto Subiste María Se opposed a su familia OIT Gracias! Baja, da subirlo pues ¡Con usted, público querido Jote! Damas y caballeros público presente con ustedes la pelona y la hojita lojocuto la pelona y la hojita 1,2,3,4,5,1,2,3,4 jajaja ¿Qué haría pues? 1,2,3, ya Si no me supiera con quién se fue Team Maíz de la Pina ¿Qué? Ya la he No te quiero bailar a la hojita No ¡Anda baila hojita! ¡Ay!